Música Música Hola, hola, buenas tardes a todos Yo feliz de estar una vez más en la tierra de mi papá Mauro Molina, vamos Feliz de estar en el matrimonio de Ángel y Moirón Buenas noches a la orquesta, señoras y chiquitos, nos quiero mucho, buenas noches a los novios Vamos a bailar, vamos a cantar, Ángel Mi robia, tengo que irme a Huasca, Lima, a las dos de la mañana tengo presentación en Lima Pero de acá me voy bomba, de todas maneras Vamos maestros, de las orquesta, vamos los pasitos, vamos a cantar Caminando voy Claro pues, Guayocach Conchito Gatrina, después de tanto tiempo te miro mi bolito Medina voy aquí Presente, vamos Orquesta, super asistente Adiós, adiós Adiós, señoras y chiquitos Vamos a cantar Salud con todos ustedes El 10 de noviembre fue mi anamástico Tomé ayer también Y hoy día también La vida es una sola, señor, quiero que disfrutarse Vamos La vida es una sola, señoras y chiquitos La vida es una sola, señoras y chiquitos ¡Gracias! 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 ¡Tres una para los novios! ¡Jiquí! ¡Jiquí! ¡Jijijijijijijijijiji! Amar de cómoda. ¡Gracias! Linda y hermosa, después de ver que es la mima de la tonalazada, y como toda misma, no solamente tienes seguidores, sino también tienes paparazzis, que me están tomando fotos por todos lados yo también les estoy tomando fotos no se acerquen mucho son las tiendas preciosas hablando hablando así que ponme bonito porque te están tomando fotos les estoy tomando fotos amor de pobre compacita me estoy tomando fotos Rosario Ramos mi jequita linda y hermosa de golpe también está para sus redes sociales Susa, sírvate lleno sírvate lleno saludos amiga Ruth un abrazo hasta Italia mi jequita linda y hermosa ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Ahí está la madrina complacita, la madrina mora de pobre. ¿Por qué no pedimos una caja, dos cajas para tomar nuestra orqueste o convencierto? ¡Sí! La vida es una sola. ¡Ay! ¡Ay! Sigo. ¿Cuánto?? Susita, están pidiendo tú y yo somos culpables. Bien dicho, Susa. Así como le damos sin nada, nos vamos también sin nada. Disfruta. Para mi ortega, en bocas. Para mi ortega, en bocas. Para mi ortega. Sí. Sí. Veo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!